Hola, mi nombre es Yedriel, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina y estoy muy feliz y agradecida de poder compartir con ustedes mi arte y, en este caso, mi tribal fusión belly dance en formato elfa con la maravillosa música de la banda Tridana de Argentina. Espero que lo disfruten y visiten mi página web, yedriel.com.ar para conocer más sobre mi trabajo y mis clases online. ¡Los espero! 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 ¡Los espero!